cuando jesús le dice a pedro rema mar adentro en el evangelio que hemos oído el día de hoy le está diciendo entre otras cosas hay peces que tú no conoces hay lugares que no has explorado hay métodos que son nuevos para ti feliz domingo para todos este es un domingo podríamos decir vocacional la lectura de isaías nos cuenta en ese capítulo sexto como el profeta es persuadido por dios podríamos decir incluso seducido por dios atraído por lo que dios le muestra el profeta exclama aquí estoy envíame a mí en el capítulo quinto de san lucas en el evangelio también hay un llamado vocacional esta vez es el mismo cristo el que le dice a pedro serás pescador de hombres pero antes de encomendarle esa nueva vocación le muestra los límites que tenía su anterior forma de vida pedro era pescador lo sabemos y creía conocer muy bien su oficio hasta cierto punto fue necesario que jesús le mostrara hay peces que no conoces hay aguas que no has visitado hay métodos que son nuevos para ti y lo más asombroso ante los ojos de pedro es que en esas aguas y con esos métodos se logran peces como él nunca los había tenido la pesca milagrosa es también la pesca soñada de todo pescador la gran pesca la pesca fantástica eso fue lo que tuvo Pedro eso eso que va más allá de tus sueños eso que tú eres capaz de soñar pero que está más allá de tus posibilidades eso yo lo conozco dice Jesús pero para llegar allá necesitas de mí puedes soñar sin mí pero no puedes realizar tus sueños sin mí yo te haré pescador de hombres qué importante escuchar también esta voz del Señor en nuestra propia vida nosotros como Pedro también tenemos sueños deseos anhelos sí los tenemos pero necesitamos recibir en nuestra barca en la barca de nuestra vida a Jesús y necesitamos obedecerle y para eso primero escucharle y cuando le escuchamos y le obedecemos Él nos enseña métodos nuevos nos conduce a aguas que no habíamos visitado y finalmente nos permite encontrar ese fruto el que siempre anhelamos bendito Jesús bendito Pedro también con la bendición de Jesús bendito Pedro el que supo escuchar bendito Pedro el que supo obedecer bendito Pedro el que supo dejar atraer por el Señor hoy puedes ser Pedro tú hoy yo puedo ser Pedro Jesús no ha cambiado es el mismo ayer, hoy y siempre no ha cambiado y sigue llamando rema más adentro rema conmigo gracias por ver el Señor gracias por ver el Señor